¡Suscríbete al canal! Y quizás te preguntarás pero no te lo quiero ¿Por qué en esta oportunidad recién lo estás trayendo? Hace unos días te estábamos pidiendo el enlace Que lo compartas por favor ¿Y por qué recién? Pues les soy sincero chicos Y son dos razones muy importantes Número uno es que en cada versión que sale Inmediatamente no se puede subir al canal O sea prácticamente significa que no lo estás testeando bien O otra cosa sería de repente que desde temprano O en la madrugada lo descargo Y ya me quedo en la mañita probándolo hasta la tarde Y ya casi la tarde a las 3, 4 como normalmente a veces he subido Lo estoy subiendo al canal Pero en esta oportunidad me he demorado porque estaba testeando Y pues en el tema de las pruebas también Anteriormente hace unos días en un directo Estuve probándolo también probándolo así en directo Con la cual muchas personas vieron Jugamos por ahí unas clasificadoras también con el creador De esta versión con Alio Games Y también con Surface 1 que también otro creador de otras versiones Así que por esa parte está muy bien Otra razón es por la falta de tiempo Ahorita como hemos estado haciendo directos Un poquito como que me había saturado un poco en crear contenido Por eso ahora ya nos estamos organizando ¿Ok chicos? Muy bien, familia, excelente A continuación les voy a enseñar detalladamente Cómo hacer la instalación Pero te invito a que te quedes hasta el final Porque por intermedio del video O casi terminando Te voy a compartir un super tips Pero es un super tips Muy aparte de lo que siempre comparto Para poder aumentar y darle estabilidad a los FPS En el caso tuyo Si tienes una PC del gobierno O una PC de bajo recurso Como lo puedas llamar Esta tips te va a ser de mucha ayuda Recuerda que anteriormente Lo hice en la prueba en el directo Con mi PC nueva En esta oportunidad Lo estamos probando en mi notebook Y le repito rápidamente las características 4 GB de RAM 2 núcleos Core i5-2400 Que es segunda generación 2.6 GHz Y no tiene tarjeta gráfica Independiente Solamente las enteradas Que es la Intel HD 3000 Y bueno chicos Pasamos ya En el proceso de instalación Pues el momento de instalación Pues muchos ya lo saben Pero igual lo explico por si acaso En el caso Una persona nueva Está por primera viviendo Esto de aquí Le vamos a dar clic derecho Y vamos a darle chicos Aquí Donde dice Ejecutar Como administrador Que encontramos aquí Le clicamos Dejemos un momento que cargue Y a continuación Nos sale esta ventanita En la cual vamos a ubicar Donde se va a guardar El archivo En este caso Lo voy a dejar En disco local C Ok A continuación Nos lleva a las redes sociales De creador Con la cual le damos Todos los créditos A Alio Games Ahí está mi hermano Listo Si gustan También pueden seguirlo Saca muy buen contenido Para que también estén al día De todas las versiones Que está saliendo A continuación Chicos Una vez esto Hacemos lo siguiente Vamos a verificar Si se llegó a instalar Pero vemos que no se ha llegado Y quizás también te pueda pasar esto No te preocupes Otra vez Dale clic derecho Y dale en ejecutar Como administrador Obviamente otra vez Te va a llevar a las redes sociales Pero ya va a empezar La descarga Y simplemente Déjalo un momento Que cargue Porque a continuación En esta instalación Se va a crear Una carpeta Y listo amigos Una vez ya terminado esto Simplemente Como ustedes pueden ver Se crea una carpetita Dentro de esta carpeta Se encuentra la aplicación Para crearle el acceso directo Y jalarlo a nuestro escritorio Como pueden ver aquí Vamos a ingresar un momento A esta carpetita Para poder entrar A las siguientes opciones Donde dice Project Titan Luego nos dirigimos En Engine Donde se va a encontrar También la aplicación Ok Vamos a ir ahora Hacia abajo Y vamos a buscar Uno que diga Project Titan Y al costado En archivo Que diga en tipo Aplicación Clic derecho Le damos crear acceso directo Y por seguridad Te recomiendo Que le cambie de nombre Ponle por ejemplo En lo particular Yo le pongo un nombre Pongamos Yo le pongo Itachi Ok Una vez que Esta esto Uy se subió Vamos a escogerlo por aquí Y lo vamos a arrastrar A la pantalla principal Mejor lo metemos A la carpetita Para que este De forma ordenada Y listo Una vez hecho esto Ya vamos a poder Encontrar nuestro acceso directo Y simplemente Podemos ingresar rápidamente Pero espera un momento Puedes aplicar Dos configuraciones Que lo explique En dos videos Ahora Antes de esto Para que Para que le pueda dar Mejor fluidez Mejor optimización Y sobre todo Darle estabilidad A los FPS Y no te preocupes Que aquí te dejo Los dos videos Que se encuentran Aquí en mi canal Uno Es este video Que igual te voy a dejar Aquí en la descripción Que dice La mejor configuración Para aumentar FPS En cualquier versión De Smart Gaga Es muy rápido Para que puedas Ahí tranquilamente verlo El segundo video Que te voy a recomendar Es como optimizar Y hacerlo súper rápido Nuestra PC Antes de poder utilizar Cualquier emulador Que quieras tú De repente Instalar en tu PC Este video Te va a ser De mucha ayuda Una vez que ya sabes Esta información Ahora si Entramos al emulador Ahora si chicos Vamos a ingresar Al emulador Simplemente le damos Clic derecho Y nos vamos a dirigir Rápidamente En propiedades Ahora le vamos a dar Clic aquí Donde dice Compatibilidad Luego Vamos a marcar Donde dice Ejecutar este programa Como administrador Ahora Justo en la configuración Que le vas a aplicar También le vas a poner En 640x400 Pero en esta ocasión No lo voy a hacer así Para que ustedes Puedan ver tranquilamente Las letras Para que no se puedan ver Muy chiquitas Está bien chicos Muy bien Le vamos a dar aquí En aceptar Y ahora si Vamos a ingresar Al emulador Le damos doble clic Y ingresamos Ya está cargando El emulador Dejemos un momento Que termine de cargar Totalmente Bueno siempre a veces Aparece esta notificación Le damos simplemente En aceptar La versión que estamos Ahorita utilizando Chicos Lo vamos a ver aquí Es Itachi Smart 2.0 Del creador Alio Games Ahora si chicos Vamos a pasar rápidamente En el proceso De configuración Como vamos a configurar Rápidamente En el tema De resolución Consumo de RAM Consumo de núcleos Ok En este caso Yo lo utilizo En personalizado Con una resolución De 900x600 La medida chicos Para que te pueda ir Muy fluido Te recomiendo 900x600 O 800x600 Un DPI Yo lo uso En 480 Pero en esta oportunidad Yo lo estoy utilizando Normalmente lo voy a utilizar En 240 O de repente Creo que lo dejo ahí Ok En CPU Lo dejo solamente En un núcleo En RAM Lo dejo en un giga de RAM También aquí lo dejo En DirectX Y si tienes tarjeta gráfica Independiente Pues vas a marcarlo Como esta notebook No lo tiene Simplemente No lo marco En avanzado Lo dejo todo En automático Aquí En automático Y también En renderización También lo tengo En automático Ok Acá dice calidad De representación También chicos Lo dejo En automático Y simplemente Terminando esto Le vas a dar clic En aceptar Y te va a reiniciar Ahora si chicos Estamos con la medida Ahora vamos a ingresar Al juego Muy bien Ok Aquí está Tenemos ya El Free Fire Totalmente Actualizado Vamos a clicarle Muy bien He puesto un pequeño pause Porque me demoró Un poquito En el tema De la pantalla Nera Pero el truquito Siempre es chico Es salirte Cerrar el juego Y volver a entrar Chicos Este emulador Es para todas las versiones Y acá chicos Le va un super tips Para cada uno De ustedes Familia Para que le vaya muy fluido Y también con buenos FPS Familia Por favor Si tu PC Es de bajos recursos No descargues El paquete De aspectos Te recomiendo amigo Que solamente Descargue lo necesario Por ejemplo Expansión de voz También de repente En el tema de la mascota Para que se pueda Ver Bueno se puede decir Un poquito más bonito Pero en los paquetes De aspectos chicos Te recomiendo Que solamente Descargues lo necesario A que me refiero Con lo necesario Por ejemplo No vamos de repente A inventario Y de repente Tu dices Oye pero yo me voy a ver Como un boxito Cuando de repente Quiero grabar Grabar pantalla Simplemente descarga Lo necesario Para que tu te puedas Ver muy bien Yo te recomiendo eso En el caso Tengas una PC De muy pero muy Bajos recursos Para que te pueda ir Muy fluido Muy bien Chicos Ahora si pasamos También en el tema De configurar La sensibilidad Perdón Nos vamos aquí En la tuerquita Y voy a ponerla Aquí en sensibilidad Pues yo lo utilizo Todo en cero Lo que es En general Mira el punto rojo Y también mira por dos Lo utilizo Actualmente En cero Vamos elegiendo Rápidamente Lo que es A controles Porque a continuación Voy a organizar Mi custom Ahora nos dirigimos Aquí en el tecladito Para poder ubicar Los botones Del emulador Para poder darle A cada uno Su función Simplemente Vamos a ordenar esto Y ahí nos vemos Y listo cracks Ya está todo Configurado Pues simplemente Vamos a guardarlo Ahora si vamos a entrar A una partida Para poder decirle Algunos puntos Que he visto Que ha mejorado mucho A comparación De el otro Itachi Que era la versión 1 Chicos Lo veo en el tema De la sensibilidad Mucho mejor De verdad Me ha gustado mucho Ahora En esta ocasión Lo estoy probando De repente En ultra Por ahí Si se me tira Algunos tirones De lag En ultra Recuerda que lo estoy probando En mi notebook Y en ultra Pues si A veces se me tiró Algunos lagazos Por ahí De repente Como que se me quiere Entrecortar Porque aún no lo pongo En suave Pero quise probarlo primero Ahorita estoy probando El tema de la sensibilidad Y de verdad Si me gusta mucho Por ejemplo Aquí estamos A ver Por aquí encontramos Acá hay dos Acá hay dos Ok Uno y dos Uy Uy Nos bajamos Dos en una Nada más Dos en un solo tiro Buenísima Buenísima Ok Pero lo que quiero yo Es probarlo también En suave Que tal nos va En la fluidez Porque acá Si me ha gustado Pero por ahí Se me tiran Algunos lagazos ¿Por qué? Porque simple hecho Que me encuentro Ahorita en ultra Así que un momento Lo cambio rápidamente En suave Para seguir probando Y listo familia Ya nos encontramos Ahora en suave Y chicos He encontrado Otros super tips Y se los recomiendo Mientras que tú Reduces más El emulador Se te va a hacer Mucho más fluido Y se va a ver también En la pantalla El momento que grabas De repente Que va muy bien Chicos Mira Veo de verdad Una fluidez increíble Al momento que He reducido El tamaño del emulador Y pues aquí Vamos probando Y de verdad En el tema de la sensibilidad Lo siento muy bueno Al tacto Eso a mi me gusta Si me gustó totalmente Si comparamos de repente Con el Garen Esmar Que subí una versión Creo que hace dos días Creo que podría decir Que esta sensibilidad Está muy Pero muy buena Así que esperemos Que siga así chicos Bueno Ahorita estoy acá En otro duelo de escuadra Me ha tocado un equipo Que de verdad No me dejan matar ni uno Todos se lo están matando chicos Todos se lo están bajando Creo que Son unos prostocracks No me dejan ni uno Ni uno por ahí Que pueda yo agarrar Apenas estoy corriendo Y ya están bajando Tres, cuatro personas Y listo Pero lo importante Que estamos probando En esta oportunidad Y eso es Lo más importante chicos Ok Y bueno amigos Creo que hasta aquí El video de hoy Pero antes que me despida Quiero ver si encuentro Por ahí de repente Algunas kills Creo que ahí hay uno Al fondo Para poder despedirme Uy Perdón, perdón Aquí hay uno a mi costado A ver, a ver Que podemos hacer con esto Uy Son dos, son dos Uy Me lo bajé a uno Al otro Uy También se lo tumbaron A la otra Bueno Ya vamos Vamos a Vamos a rematarlo Por ahí detrás Ok, ok Vamos al fondo Porque al fondo Había uno parado Ok, hay otro Ok, buenísima Buenísima Dos en uno Dos en uno Excelente El del fondo sigue parado A ver, le damos O no le damos Si, si Y listo chicos Excelente, excelente Bueno familia Ahora si Con estas tres kills Me despido Cuídense mucho chicos Igual regalarnos ahí Un super like Que ayuda mucho Para el crecimiento del canal No olvides también suscribirte Y también activar la campanita Para que estés atento Y al tanto de todos los videos Que estamos subiendo A continuación Familia Nos vemos en un próximo video O de repente En una próxima transmisión en vivo Cuídate mucho Y Chau, chau Chau, chau Chau, chau